Los primeros 30 minutos donde al Boyce le metió un ritmo al partido muy vertiginoso y donde por ahí nos costó tomarlo a Cabrera, acá por derecha, que creo que nos complicó y nos controló el juego más que nada, pudimos los últimos 10 minutos del primer tiempo lo vi que el equipo ya controlaba la pelota y tenía más posibilidades cosa que lo charlamos en el entretiempo para que nos tranquilizáramos y creo que a partir de ahí empezamos a construir un segundo tiempo que justificó yo creo el partido, la victoria, desde afuera tratamos de hacer cambio ofensivo porque era lo único que nos quedaba, salió bien pero realmente el segundo tiempo la actitud de todo el plantel, de todos los jugadores fue realmente muy buena. A ver, yo escucho análisis que hacen de que San Lorenzo es irregular y yo digo, ¿qué equipo es regular acá en el fútbol argentino? No vamos últimos nosotros. Entonces, no sé, cuando hablan de regularidad yo creo que realmente somos regulares como todos los demás. Tenemos partidos buenos, algunos no tanto. Argentinos juniors ganamos también un partido dificilísimo de visitantes. En Mendoza estuvimos a un minuto de ganarlo también. Lo que más rescato es la voluntad que tuvo el equipo hoy, el coraje para salir a buscarlo y la forma, más que nada. No renunciando a jugar por abajo, a intentar llegar por todos los medios ante un equipo que, bueno, que trató de contenerlo pero ya creo que ya no podíamos lo habíamos superado desde lo futbolístico y, bueno, yo creo que se justificó el triunfo a mi criterio, ¿no? Sí, sí, muy importante. Siempre el resultado es importante por el estado de ánimo. Mucho más que cada partido que se juega hoy son finales, para nosotros son finales. Tenemos ahora otra final el miércoles y vamos a tener después otra el domingo. Entonces, siempre cuando se gana, obviamente que es mucho mejor y si se gana desde lo emotivo como hoy, que yo creo que el partido lo podríamos haber ganado antes, pero desde lo emotivo también están eufóricos los jugadores. Ahí los tranquilicé porque no tenemos tiempo de festejar porque el miércoles tenemos otra final. Este grupo es fuerte. No necesitábamos ganar hoy. Este grupo está fuerte al margen de todo lo que digan y los análisis que hacen y que leo y que digan. Este equipo está fuerte. Hay veces que se juega mejor o peor. Hay veces que se gana y hay veces que no, pero estamos desde lo anímico, estamos muy fuertes, estamos bien y vamos a seguir adelante. El hincha de San Lorenzo se tiene que quedar tranquilo que desde ese lugar siempre va a encontrar un equipo que va a dejar todo. A veces no jugaremos tan bien como le gusta, pero que va a dejar todo siempre.